Música Como el pan de cada día, habitantes de Esquipulas del municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán, bloquearon el crucero del Parque del Amor con tres unidades del transporte urbano. ¿Para qué cree usted? Para exigir beneficios en materia de salud. Los habitantes inconformes también mantuvieron bloqueada la vialidad de la exgarita a la altura del monumento Andrés Enestrosa. Los manifestantes se encuentran a la espera de una solución a las demandas. Los manifestantes se encuentran a la espera aún de una solución a sus demandas. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio, reportó para Realidad, Roberto Vázquez. Nahum Villavicencio